¿Qué dijo Dante Delgado? Que 1.300 personas están privadas de la libertad, injustamente califica al gobernador Cuitláhuac García de autoritario. Pues nada más faltó que llegara a ese festín Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena. Ya nada más faltaba Monreal. Pero bueno, vamos a escuchar parte de lo que señala Dante Delgado y ahora lo comentamos porque también les voy a poner lo que ya respondió el gobernador. Pero ¿qué dice Dante? Ahí les va. Y veracruzanos. José Manuel es inocente y fue encarcelado por órdenes del gobernador de Veracruz. También están encarcelados Yoli, Omar, Adriana, Rogelio, Cristal, Miguel, Verónica, Tito, Facundo, Luz, Sergio y no son los únicos. 1.300 personas están privadas de la libertad injustamente, sin pruebas, sin juicio, sin sentencia. 1.033 vidas han sido truncadas. 1.033 familias están separadas y han sido obligadas a procurar la defensa de personas inocentes. Todo porque un gobierno autoritario elaboró y logró la aprobación del delito de ultraje a la autoridad con prisión preventiva que no es otra cosa que un instrumento de represión. Un medio para encarcelar inocentes y mantenerlos presos. Y justamente estos delitos fueron creados por el gobernador, aprobados por un congreso servil y ejecutados por jueces locales que actúan por consigna. Son acciones abusivas que afectan la dignidad de las personas y que representan un atentado a la libertad, a la justicia, a la presunción. Bueno, pues ahí está Dante Delgado, el creador de Samuel García, el creador de Enrique Alfaro y ahora quien maneja los hilos de Roberto Palazuelos. Es un hombre desde mi punto de vista perverso, Dante Delgado y ahora ya le echó el ojo a Veracruz y recordar que él estuvo en prisión acusado de peculado, de haberse robado más de 450 millones de pesos. Y tiene sentido la acusación, sobre todo si uno ve que se hizo de no sé cuántas casas, terrenos y empresas. Pero bueno, en el mundo al revés, ahora Dante Delgado está lanzándose en contra de Cuitláhuac García, acompañado de Julén Rementería, el senador del PAN. O sea, Dante Delgado, DMC y Rementería del PAN. O sea, esto nos muestra de alguna manera que Movimiento Ciudadano, pues es puro cuento. O sea, son también del conservadurismo y que simplemente en algunas entidades van solos porque quieren llevarse el pastel, ¿no? Porque dicen chicle y pega, pero pues es una vergüenza lo de Dante Delgado. Ahora quiere imponer a Palazuelos, un hombre que, de acuerdo a sus propios testimonios, aceptó haber participado en el asesinato de dos personas. Y no solo eso, dice que admira a Joaquín el Chapo Guzmán. Y no solo eso, dice que de llegar va a ajustar cuentas. Entonces, eso es lo que hay detrás de Dante Delgado. Digo, para ponerlo también en contexto, ¿no? Rápidamente vamos a escuchar parte de la respuesta del gobernador de Veracruz, que la dividí en dos partes porque... Y no solo eso, dice que...